El caso de Doña Esperanza Guardado, una adulta mayor que se gana la vida como comerciante en las calles de Chalatenango y que como Telenoticias 29 lo dimos a conocer, obtuvo resultado positivo, ya que por parte de jóvenes chalatecos, integrantes de banda El Salvador Grande como su gente, le hicieron entrega de víveres, esto gracias a la cooperación de una salvadoreña radicada en Estados Unidos. Nosotros vimos el reportaje que les hicieron a ellas, ellas dos en Univision, el Canal 29, ¿verdad? Y pues bueno, niña Edith Merino, que es la que tuvo la iniciativa también para poderles ayudar a ellas, nos dijo a nosotros que también ella quería ayudar y bueno, nos pusimos de acuerdo y pues entre todos también quisimos ayudarles a ellas dos porque sabíamos, bueno, vimos las necesidades que ellas tenían en ese momento y pues nada, la verdad es que nos llega una felicidad poder ayudar a las personas y esperamos que no sea ni la primera ni la última vez y pues bueno, poder ayudarle a más personas de Chalatenango que pues necesitan el apoyo. Pero la bendición también llegó para Ana Luz Tobar, una comerciante y madre soltera que lucha a diario por sacar a sus hijos adelante. El sueño para ella era poder obtener una hielera nueva y su sueño se cumplió gracias a esta labor social de personas con un corazón dispuesto a ayudar. Nosotros como jóvenes de Banda El Salvador Grande como su gente y con la ayuda de niña Edith Merino tratamos de hacer labor social aquí en lo que es Chalatenango, ayudando pues a la gente que más lo necesita. Ya hemos hecho varias entregas de lo que son camisas deportivas y pues ahora estamos con la entrega de víveres y una hielera pues a personas necesitadas. Doña Esperanza y Ana Tobar mostraron su alegría con esta ayuda recibida por parte de estos jóvenes con apoyo de niña Edith Merino, quien fue la principal aportadora para ayudar a estas personas que presentaban diversas necesidades. Les agradezco mucho que del cielo cayó la bendición porque la verdad es que nadie me había entrevistado porque ya es vieja de andar vendiendo y en verdad es que pues encontré estos angelitos, vamos a decirlo así porque por ellos voy a llevar mejor víveres para la casa. Dios que los bendiga mucho. Gracias, 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 que les agradezco mucho Oiga y bendiciones a todos los que participaron en esta ayuda. Gracias, gracias. Yo vendo agua, agua helada, pues yo cuando comencé a vender agua helada me traje una refri, una refri pequeña pero en esa refri pequeña tenía unos hoyos, entonces cuando yo echaba el hielo se me iba el agua, verdad. Yo me siento muy feliz y agradecida con todos unos de ustedes y agradecida con mi Dios y cada uno que ha puesto su granito de arena. Yo les agradezco muchísimo de todo corazón que me van a ayudar mucho para vender mi agüita y sacar mis niños adelante. Una labor que es digna de aplaudir, ya que de esta manera es como han ayudado a personas necesitadas en nuestro departamento. Con imágenes de David Solís para Telenoticias 29 Omnivisión, Selena Alvarado.